3 3 4 4 5 4 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 A mi casi Neko esta bueno que los ha poseído el Cómo funciona la lógica de este juego Ya ves Toma Esta rival El Hunter ¿No se muere? Hola Nada Claro tío Venga tío Toma tonto Hostia no me ves, me ves, me ves Chisteo A chuparla que uoma soy tío Que yo decía ocurrió Siempre tenía pasarets ¿Qué es el Hunter? ¿Qué es el Hunter? Un chupanillo No 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 bro he's just i was behind him and he still skidded me don't get close to me that's up oh don't worry done yet watch out reloading 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 oh that's an idiot oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? Sí, sí, ¿podemos? ¿Tú? ¿Vamos? ¿Qué hacen? ¡Mira ese charrero! ¡Cállate, hostia! ¡Oh! Bro, ¿por qué eres tan raro? ¿What the fuck? ¡Oh, shit! ¡Easy! ¡Oh!